Antes de hablar de nuestro aporte al país como compañía, quisiera como empresario darle un aporte a todos los empresarios de Colombia, porque hay un término que se está hablando ahora que es de reinventarnos. Yo pienso que ese término no es idóneo en este momento. Es muy triste que estemos haciéndole un llamado a las personas para que abandonen sus trabajos, para que abandone sus empresas que en este momento están en crisis y busquen otros caminos. Al contrario, los colombianos nos distinguimos por nuestra perseverancia, por trabajo duro, por ser berracos y debemos, al contrario, persistir en este momento y buscar nuevas oportunidades dentro de nuestro mismo negocio. En las grandes crisis es donde se crean las grandes empresas. Entonces la invitación es, por favor, no abandonemos los negocios, busquemos nuevas oportunidades. En nuestro caso, como compañía By House, su compromiso es abrir nuevas tiendas este año y el próximo año, generar más empleos, acompañado de una nueva planta de ensamble que vamos a implementar, con el fin de que las bicicletas tengan un costo mucho menor y sean asequibles a mayor personas. En la medida que tengamos más personas rodando en bicicletas, nuestro compromiso será, a través del uso de la bicicleta, ayudar a los grandes problemas del mundo, como son la contaminación, la movilidad y la salud. A través de la bicicleta haremos un mundo mejor.